hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla que es de una sola vuelta espero que les guste y que sea útil para ustedes amigas que al igual que yo les encanta tejer y bordar claro pero en esta ocasión vamos a tejer miren pues les voy a compartir el paso a paso aquí en este trozo de tela voy a tejer la muestra para que ustedes puedan ver que queda muy bonita y es muy sencilla de hacer miren voy a usar este tono amarillo y lo cristal y voy a usar un gancho del número 6 miren voy a empezar a tejer voy a a poner este trozo de tela donde voy a tejer así sobre esta para saber más o menos dónde voy a empezar no voy a empezar a tejer en la esquina sino aquí en esta parte aquí voy a empezar le marque aquí para saber dónde hacerlo miren voy a empezar aquí hacer un nudo en la punta del hilo voy a introducir mi gancho aquí en esta parte donde le marque así cierro con punto deslizado este es el primer medio punto enseguida hago dos cadenitas y fijo con medio punto voy a dejar el espacio la separación que me indiquen las dos cadenitas miren aquí voy a fijar hice dos cadenitas más así tengo dos casitas ahora voy a hacer ocho cadenitas son tres cuatro cinco seis siete y ocho ya tengo las ocho cadenitas volteo la tela voy a fijar aquí en el primer medio punto que hice y cierro así con punto deslizado ahora hago dos cadenitas y fijo con medio punto volteo nuevamente la tela y voy a hacer macizos en esta parte voy a hacer 12 macizos aquí en este espacio de ocho cadenitas así son dos 3 4 5 6 7 7 9 10 11 y 12 tengo los 12 macizos ahora tomo hebra y voy a fijar aquí en este medio punto hago un macizo con este avanzo y fijo con medio punto así creo que dejé mucha separación un poquito menos así ahora hago dos cadenitas dos cadenitas fijo a la tela con medio punto fijo a la tela con medio punto volteo nuevamente la tela otra vez voy a hacer 12 macizos sobre estos que ya hice miren pero hago una cadenita y fijo aquí en el primer macizo de los dos 12 una cadenita voy a hacer un macizo sobre cada uno de la vuelta antes de anterior solo que con una cadenita de separación así miren se va formando un abanico ahorita que llevamos haciendo una cadenita de separación una cadenita de separación y un macizo sobre cada uno de los anteriores miren así una cadenita y un macizo hago la última cadenita tomo hebra y fijo aquí en el medio punto que está prendido a la tela hago un macizo y fijo con medio punto a la tela así ahora dos cadenitas y medio punto volteo nuevamente la tela miren así va quedando ahora hago dos cadenitas tomo hebra y aquí voy al primer macizo de los 12 otra vez voy a hacer 12 macizos pero ahora con dos cadenitas de separación así uno sobre cada uno de los 12 dos cadenitas así dos cadenitas y un macizo sobre los de la vuelta anterior miren así va quedando dos cadenitas un macizo un macizo sobre este ya es el macizo número 12 hago dos cadenitas y fijo aquí en este medio punto así con un macizo fijo en esta parte así con medio punto pues así va quedando miren para continuar voy a hacer dos cadenitas y fijo con medio punto aquí en esta parte ahora volteo la tela voy a hacer tres cadenitas voy a fijar con medio punto aquí en este primer macizo así así ahora hago cinco cadenitas tres cuatro y cinco voy a fijar con medio punto sobre los macizos de la vuelta anterior cinco cadenitas y medio punto sobre este macizo tengo tengo las cinco cadenitas y así voy a fijar sobre cada uno de los doce macizos tres cuatro y cinco así miren voy a hacerlo hasta terminar esta vuelta miren amigas así va quedando las seis cadenitas aquí por último hago tres cadenitas y fijo aquí en este macizo ahora fijo con medio punto a la tela así miren ahora no hago cadenitas para avanzar solo voy a voltear la tela voy a tomar hebra y voy a hacer macizos aquí en este primer espacio de cinco cadenitas aquí voy a hacer cinco macizos es uno dos tres cuatro y cinco así miren ahora en este siguiente espacio de cinco cadenitas ahí fijo con medio punto ahora hago cinco cadenas fijo con medio punto aquí en esta parte de cinco cadenas otra vez cinco cadenitas voy aquí y fijo con medio punto así miren cinco cadenas voy a hacer cinco cadenitas y aquí fijo con medio punto miren así va quedando esta parte ahora tomo hebra y aquí en este espacio de cinco cadenitas voy a hacer cinco macizos dos tres dos cuatro y cinco así miren ahora avanzo a este espacio y ahí fijo con medio punto otra vez cinco cadenas avanzo a este espacio de cinco cadenitas y sobre estas fijo con medio punto cinco cadenitas son tres cuatro y cinco fijo con medio punto en esta parte así cinco cadenas fijo aquí con medio punto miren son tres espacios de cinco cadenitas después de los cinco macizos ahora tomo hebra y voy aquí a este último espacio de cinco cadenas y aquí voy a hacer cinco macizos son tres cuatro y cinco tengo los cinco ahora voy a fijar aquí en este medio punto así con punto deslizado hago dos cadenitas y fijo con medio punto aquí en esta parte así va quedando en esta parte ahora volteo la tela para continuar con el siguiente paso miren aquí para empezar voy a hacer una cadenita tomo hebra y fijo aquí en el primer macizo de este grupo así en el primero de los cinco recuerda ahí ahora voy a hacer dos cadenitas y hago un macizo y hago un macizo voy a hacer sobre este grupo de cinco dos cadenitas y sobre este macizo ahí hago uno otra vez dos cadenitas un macizo sobre estos de la vuelta anterior otra vez dos cadenitas y voy aquí al macizo número cinco miren así es uno dos tres cuatro y cinco hice uno sobre cada uno de los cinco ahora voy a hacer cinco cadenitas ah perdón amigas miren voy a fijar aquí sobre este espacio de cinco cadenitas ahora sí hago cinco cadenitas tres cuatro y cinco aquí fijo con medio punto otra vez cinco cadenas voy a este siguiente espacio de cinco cadenas y aquí fijo con medio punto así miren ahora voy a hacer miren amigas voy a rectificar porque aquí me equivoqué aquí debí haber hecho dos cadenitas miren en esta parte debemos tener una dos tres cuatro cinco espacios de dos cadenitas aquí hago las dos cadenitas que me faltaron y ya tengo los cinco espacios ahora hago cinco cadenitas fijo en este siguiente espacio así con medio punto otra vez cinco cadenas y fijo con medio punto hago dos cadenitas y voy aquí al primer macizo de este grupo de cinco hago un macizo dos cadenitas un macizo sobre estos cinco de la vuelta anterior así miren dos cadenitas tomo hebra y voy al siguiente macizo otra vez dos cadenitas y voy aquí a este último macizo de estos cinco dos cadenitas en este siguiente espacio de cinco cadenitas aquí fijo con medio punto miren aquí en este abanico abanico es el digamos el abanico central es una dos tres cuatro cinco seis espacios de dos cadenitas solo aquí en esta parte son cinco espacios ahora hago cinco cadenitas y fijo en este siguiente espacio así con medio punto otra vez cinco cadenitas voy aquí a este espacio de cinco cadenitas y así miren ahora hago dos cadenitas voy a este último grupo de cinco macizos voy a hacer macizos sobre estos de la vuelta anterior dos cadenitas así dos cadenas tomo hebra y voy aquí al tercer macizo de estos cinco dos cadenitas dos cadenas y voy a este último macizo aquí hago solo una cadenita y fijo aquí en este medio punto que está prendido a la tela así con este avanzo y fijo a la tela con medio punto miren así va quedando hago dos cadenitas y medio punto a la tela volteo la tela nuevamente para hacer la última vuelta de este primer motivo miren ahora para empezar hago dos cadenitas tomo hebra voy aquí a este primer espacio de dos cadenitas voy a hacer tres macizos los voy a cerrar juntos así miren tengo los tres y los cierro juntos hago tres cadenitas y lo fijo aquí con punto deslizado así un piquito en esta parte ahora tres cadenitas tomo hebra voy aquí a este siguiente espacio de dos cadenas otra vez voy a hacer tres macizos y los voy a cerrar juntos los tres aquí en el espacio de dos cadenitas así tres cadenitas y fijo aquí donde cerré los tres macizos así miren otra vez tres cadenitas tomo hebra voy a este siguiente espacio hago tres macizos los voy cerrando juntos así tengo los tres y los cierro juntos tres cadenitas y fijo aquí así con punto deslizado miren voy a hacer lo mismo en estos dos espacios que me faltan miren amigas ya tengo los cinco grupos de tres macizos cerrados juntos cada uno con un piquito de tres cadenas aquí hago dos cadenitas voy aquí este espacio de cinco cadenas y ahí fijo con medio punto así miren ahora voy a hacer cinco cadenitas tres cuatro y cinco en la segunda cadenita de abajo hacia arriba ahí voy a fijar y cerrar con punto deslizado hago dos cadenitas y aquí en esta parte fijo con medio punto miren así otra vez dos cadenitas tomo hebra y voy aquí a este primer espacio de dos cadenitas voy a hacer tres macizos cerrados juntos miren tengo los tres y los cierro juntos tres cadenitas y fijo aquí donde cerré los tres macizos con punto deslizado tres cadenas tomo hebra voy al siguiente espacio de dos cadenitas y voy a hacer tres macizos cerrados juntos tres cadenitas para formar el piquito y cierro con punto deslizado miren así va quedando voy a hacer lo mismo en estos siguientes espacios de dos cadenitas miren así va quedando ya con esta última vuelta aquí hice los seis grupos de tres macizos cerrados juntos recuerden que solo aquí son seis y aquí cinco aquí voy a hacer dos cadenitas y en este siguiente espacio de cinco cadenas ahí fijo con medio punto ahora voy a hacer cinco cadenitas en la segunda cadenita de abajo hacia arriba ahí clavo mi gancho y cierro con punto deslizado hago dos cadenitas y en el siguiente espacio de cinco cadenas ahí fijo miren así queda ahora dos cadenitas tomo hebra y voy a empezar a hacer en este último abanico los tres macizos cerrados juntos miren tengo los primeros tres los cierro tres cadenitas y fijo con punto deslizado otra vez tres cadenas tomo hebra y voy al siguiente espacio espacio de dos cadenas voy a hacer tres macizos los dejo inconclusos para cerrarlos juntos así tres cadenitas y cierro con punto deslizado tres cadenas tomo hebra y voy a este siguiente espacio de dos cadenitas son dos son dos tres y cierro tres cadenas y cierro con punto deslizado miren así nos va quedando ya con la última vuelta tres cadenitas tomo hebra y voy a hacer estos dos últimos grupos de tres macizos cerrados juntos así tres cadenitas para el piquito y cierro tres cadenas tomo hebra y voy aquí a este último espacio de dos cadenitas aquí hago tres macizos lo cierro tres cadenitas y fijo con punto deslizado así por último hago dos cadenitas así miren en esta parte voy a hacer tomo hebra hago un macizo lo fijo aquí en este medio punto que tengo prendido a la tela miren y ahora lo voy a fijar aquí en esta parte justo en la esquina voy a hacerlo de esta forma para que quede bien fijo así ahí está pues así queda terminado miren un primer motivo de esta puntilla ahora para continuar con un segundo motivo debemos hacer ocho espacios o casitas de dos cadenas miren voy a hacer los ocho espacios y les muestro cómo empezar a tejer un segundo motivo miren ya tengo las ocho casitas o espacios de dos cadenitas ahora para empezar este motivo hacemos las ocho cadenitas tres cuatro cinco seis siete y ocho volteo la tela y voy a fijar aquí en este tercer medio punto son dos espacios los que ocupamos para hacer este siguiente motivo al igual que en el otro ahora voy a hacer puntos deslizados para avanzar a este siguiente medio punto podemos hacer cadenitas o puntos deslizados miren ahora voy a hacer los doce macizos aquí en este espacio de ocho cadenitas voy a continuar lo que quiero mostrarles es como queda aquí en la esquina porque ya les compartí el paso a paso aquí en este primer motivo miren amigas hice los doce macizos y fijé aquí con medio punto hago dos cadenitas volteo la tela y voy a hacer otra vez doce macizos hago una cadenita y empiezo aquí en el primer macizo de los doce miren una cadenita de separación y voy a continuar tejiendo miren ya tengo aquí los doce macizos con una cadenita de separación hago la última cadenita y fijo aquí en esta parte así con punto deslizado otra vez voy a hacer tres puntos deslizados para avanzar aquí a este siguiente medio punto así volteo la tela nuevamente ahora hago dos cadenitas y voy a hacer un macizo sobre cada uno de estos de la vuelta anterior voy a continuar y les muestro cómo cerrar esta vuelta miren amigas pues así va quedando este segundo motivo aquí voy a hacer en esta parte voy a hacer solo una cadenita para cerrar esta vuelta y voy a fijar aquí en este medio punto es el mismo paso que hice en el primer motivo así miren ahora voy a hacer tres puntos deslizados para avanzar aquí en la esquina y voy a fijar aquí el último punto deslizado aquí justo en la esquina miren voy a voltear la tela y ahora voy a hacer dos cadenitas para empezar a tejer la última vuelta de este segundo motivo hago las dos cadenitas tomo hebra y voy aquí a este primer espacio de dos cadenas voy a hacer los tres macizos cerrados juntos así tres cadenitas para el piquito fijo con punto deslizado aquí donde cerré los tres macizos así miren tres cadenitas tomo hebra y voy a este siguiente espacio de dos cadenas aquí voy a hacer tres macizos los voy a cerrar juntos así tres cadenitas y cierro con punto deslizado miren en la esquina así queda aquí en la esquina no no hacemos ningún espacio de separación así lo hacemos voy a continuar y les muestro ya terminado el segundo motivo miren amigas pues así quedan ya los dos motivos terminados aquí en la esquina como ya les mencioné no dejamos ningún espacio de separación ya si ustedes van a tejer esta puntilla en alguna servilleta o algo así aquí para continuar tejiendo lo que es el contorno un siguiente motivo aquí si dejamos un espacio de separación entre un motivo y otro miren aquí para continuar hicimos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho pero ya si seguimos tejiendo como vamos a dejar un motivo de separación debemos hacer nueve espacios o nueve casitas para continuar tejiendo el tercer motivo para que nos quede un espacio de separación entre un motivo y otro pues espero que les guste amigas que me regalen algún comentario se suscriban y compartan el video hasta la próxima ¡Gracias!